Harmsco, un fabricante principal de las soluciones líquidas de la filtración para los usos comerciales, industriales y municipales. Harmsco introduce el sistema revolucionario de la filtración del huracán. Esta línea de productos única combina la separación ciclónica, la filtración del cartucho y la tecnología patentada del Upflow de Harmsco en un diseño compacto de la cubierta de filtro que entregue funcionamiento sin igual. El diseño del huracán separa los sólidos densos antes de la filtración del cartucho para la vida extendida del cartucho, suciedad creciente que lleva a cabo capacidad y gastos de explotación reducidos. El diseño ascendente del flujo previene la trampa de aire. El flujo rotatorio alrededor del cartucho mejora el funcionamiento del cartucho carga. Las cubiertas del huracán se hacen de Electropolished, o sea el acero inoxidable 304 o 316, y se pueden cubrir para resistir compuestos del agua o del corrosivo del mar. Vienen en una variedad de tamaños en un arsenal de opciones del cartucho de filtro a la reunión virtualmente cualquier uso de la filtración. Aquí es como el filtro del huracán funciona. El líquido fluye en la cubierta a través de una entrada tangencial y se acanala entre la cubierta externa y la pared interna de la cubierta. La pared interna se levanta de la base apenas debajo de la tapa de la cubierta, de modo que el líquido deba alrededor y después fluir sobre la pared interna antes de entrar en el área del cartucho filtración. Este flujo externo crea un efecto ciclónico y una combinación de la energía cinética y de las fuerzas centrífugas combina para hacer que los sólidos densos despidan a lo largo de la cubierta externa y pierdan velocidad. La entrada tangencial está situada arriba de la cubierta para reducir la velocidad del flujo líquido en el fondo del compartimiento externo para promover colocar de estos sólidos densos. Muchos de los sólidos densos deciden en el comportamiento externo que amplía así la vida del cartucho filtro. Hay un tren separado en la cubierta para descargar este sedimento manualmente o con una válvula sincronizada automática. Después de caer los sólidos densos en el compartimiento externo de la cubierta, el líquido fluye por la pared interna y en la cámara de filtración. El efecto ciclónico del flujo continúa en este comportamiento y suelta más lejos velocidad, mientras que el líquido fluye alrededor de los cartuchos de filtro. Esto crea un cargamento muy enorme de los cartuchos y amplía más lejos la vida del cartucho. El flujo alrededor del cartucho de filtro crea un efecto de alboroto que haga partículas despedir a lo largo de la superficie del filtro antes de ser atrapado. Este más futuro mejora la vida del cartucho de filtro, asegurando incluso cargar el elemento filtrante. Cada cartucho de filtro se coloca sobre una pipa del soporte que se levante casi a la tapa del filtro. El líquido fluye a través del elemento filtrante en todos los niveles y entonces tiene que fluir a la tapa del compartimiento interno del cartucho y en la pipa del soporte. Esta tecnología del Upflow asegura que todo el aire está expelido del filtro y aumentos posteriores filtran eficacia. El huracán es ideal para un número de usos incluyendo la filtración del agua potable, filtración de la torre que se refresca, prefiltración de salinización, regla superficial del tratamiento de aguas, tratamiento de aguas de basura industrial, prefiltración de la homosis invertida, remediación del agua subterránea, agua subterránea bajo influencia directa, conformidad ambiental, y el sistema del filtro del huracán es enumerado para los alimentos del agua potable y de líquido. Las cubiertas del huracán pueden acomodar una variedad de cartuchos de filtro de Harmsco para resolver virtualmente cualquier uso. Vaya a nuestro sitio web a conseguir un listado completo de los productos de Harmsco para resolver sus especificaciones únicas. Harmsco, un fabricante principal de las soluciones líquidas de la filtración para los usos comerciales, industriales y municipales. Entremos en contacto para ayudarle a solucionar todas sus necesidades líquidas de la filtración.